La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Discos en Mase en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Música, audio e iluminación. Discos en Mase en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música, música, música. Música de barrios para latinos. 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 Música... Música de barrios para latinos. Discos en Mase en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos.